Acuario, vamos a ver cuál es tu lectura para el día de hoy, amor o desamor. Visualiza esa personita especial y pregúntale qué piensa hacer contigo, qué piensa hacer por la relación, si es que estás esperando a esa persona del pasado. Si no, vamos a ver entonces si sale alguna lectura para aquellas personas que están esperando una persona nueva o están esperando algo que tenga que ver con el amor, claro está. Vamos a ver cuál es la trama de todo esto. Esta persona está un poquito, digamos, cerrada ahorita. Estoy viendo, mi querido Acuario, que la cosa no hace poco que terminó esta relación. Una persona que decidió irse, como decir irse, seguir adelante con su vida, no le importa mucho cómo haya quedado la relación. Parece ser que se fue sin, digamos, sin aviso, sin protesto, sin, digamos, sin cargos de conciencia, indolente completamente se pudo haber ido esta persona. Y ahora quizás a lo mejor lo que hace es mirar de reojo con todo lo que pasó y, como decir, por ahora, por ahora, no lo sé más adelante, no aceptar culpas ni cargos de ningún tipo. No acepta cargos esta persona. Y entonces, claro, no le está importando absolutamente nada. Aparentemente así la estoy viendo. Pero vamos a ver, pues, lo que viene más adelante. Mira, mira esto. Esta persona es cierto que se ha ido. Es cierto que hasta ahora, y te voy a decir, esto tiene poco tiempo que terminó. Así que no esperes a esta persona que venga ya, ya. No la veo. A pesar de que pareciera ser que a la larga esta persona no le queda más remedio que un regreso porque le quedaron, como decir, recargos de conciencia. Y también te dice la advertencia o el consejo del tarot, esta persona se fue pero todavía tiene copas pendientes contigo. Es alguien que de verdad sí que le va a quitar el sueño en cualquier momento. Eso no es ahorita. Es ahorita esta persona está disfrutando, gozando un pullero. Ya vengo, voy a tomar café. Esta persona está gozando un pullero, está feliz, comiendo perdiz, como dice. Pero a esta persona se le acaba muy pronto esa felicidad cuando empiece a sentir que hay algo que le está haciendo falta. ¿Por qué te lo digo? ¿Por qué te lo digo? Porque las cartas así me lo están diciendo. Es una persona que se fue con copas todavía. Quizás se fue como a aventurar, a buscar nuevos horizontes. ¿Qué te digo yo? Es de las personas que le gustan los deportes extremos. Le gusta mucho la adrenalina. Y resulta que se fue. ¿Verdad? Entonces aquí se ve que por ahora no hay reconciliación, que no, que esta persona nada que ver. Pero mira lo que sale, como resultado final. Es una persona que empieza o va a empezar, no ahorita, va a empezar a tener ese recargo de conciencia, va a empezar a sentir ya, a sentirse mal. Y al final de cuentas, esta persona va a terminar por regresar. Olvídate. Eso está más claro que el agua. Seguimos. Vamos a ver qué más, qué otra cosa te dicen. Una persona que en verdad sí, que se se fue de la relación. Aquí lo vemos claro. Pero esta persona también está tomando una gran decisión. Mira, te enteras muy pronto de algo. Algo que le va a pasar a esta persona. Algo que alguien te va a decir que esta persona va a hacer. Te enteras quizás por terceras personas, cómo la está pasando esta persona. Y definitivamente, como tiene ese gran cargo de conciencia, esta persona necesita venir a hablarte de nuevo. Después de que se la estaba dando de muy dura, después de que se la estaba dando de que no, que claro que no, que yo no vuelvo. Mira, escupe para arriba y le cae la saliva. Vamos a estar claros. Aquí están las decisiones introspectivas. Aquí siguen saliendo cartas de copas. Una persona que desea que realmente se haga realidad lo que está pensando. Ya empieza esta persona a desbloquearse, si se quiere. Y mira, aquí están las decisiones de amor. Mira qué importante está esta lectura aquí. Porque este es el resultado. Así que, ¿qué te digo? Viene completamente solvente esa persona sin nadie, tomando una gran decisión. Mira cómo le salen espadas a esta persona. Le salen muchas espadas. Veo que es una persona que, en verdad, como digo, tiene muchos pensamientos. Se despacha y se da los vueltos sola. Piensa y habla sola. Habla en voz alta. ¿Y qué será lo que voy a hacer? Que no sé qué. Va y un día dice una cosa, otro día piensa otra. Está en un revuelo mental. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cartas de espadas. Le salieron, ¿no? Pero, al final del camino, mi querido y adorado acuario, esta persona acá, voy a mostrarla así porque esto es un desnudo. Esta persona, al final del camino, está tomando una gran decisión para un regreso. ¿Por qué? Porque las cartas, el tres de espadas es remordimiento. Se siente mal, se siente el corazón partido, porque aparte de que no está contigo, y que ahora se está dando cuenta que es contigo con quien quiere estar, esta persona lo ve que en verdad fue por su culpa. Y ahora quiere tener una conversación grande contigo, una gran conversación y tomar decisiones definitivamente. ¿Ve? Esa es, esta es la parte más importante. Este es el resultado. Seguimos adelante. Sí, esta es una persona que rompió la relación, la tumbó, la dejó perder. Una persona que en verdad sí que le está costando mucho este gran error que cometió. ¿O le va a costar? Vuelve y te repito, eso no es ahorita, porque esto acaba de terminar. Deja que se le pase toda la fiebre que tiene. Deja que se recupere y verás, te vas a acordar de mí. Y aquí ya lo está diciendo la relación. Aquí hay posibilidades de un retorno. Así que te lo digo, te vas a enterar de una gran verdad definitivamente. Y sí, es que ha sido una persona también que ha querido, yo diría, o está queriendo realmente luchar sus pensamientos contra sus sentimientos. ¿Por qué? Porque esta persona se fue teniendo copas todavía, pero ahora es que se va a dar cuenta que realmente hay algo que le está atando todavía. Y ahí es donde va a venir el rollo. Ahí es donde va a venir el perdóname. Ahí es donde va a venir el discúlpame. Ahí es donde va a venir necesitamos hablar. Ahí es donde va a venir tengo que decirte que de verdad quiero regresar. Y bla, 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 bla. Así que ahí te estoy dejando mi querido y adorado acuario con esta lectura. Vamos a ver aquí un mensajito. A ver qué otras cosas te pueden estar diciendo. Por aquí vamos a ver qué nos hablan, qué nos dicen. Vamos a tomar esta. Y dice, llega el cambio que te mereces. Ahí está, el cambio que te mereces. Sea con esta persona o sea con otra, llega el cambio que te mereces. Así que ahí te dejo pues mi querido acuario con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye.